Tengo que comprar un carro para conseguir mujer Cupido al volante Original de Aquiles Nazoa Señoras y señoritas que en los autos de alquiler Y no solo en esos autos sino en los otros también Le lleváis echado el brazo por los hombros al chofer A riesgo de que a un frenazo que de pronto el tercio de Os queden las naricitas pegadas de una pared Señoritas y señoras, perdonad mi estupidez Pero eso de que una dama vaya abrazada a un chofer Para que todos sepamos que está pegada con él Eso a juicio de vosotras muy bonito podrá ser Pero yo lo siento mucho, yo soy de otro parecer Me diréis que esto es envidia, resentimiento tal vez Pues yo cuando siento ganas de abrazar a mi mujer Como no tengo automóvil tengo que abrazarla a pie El caso es que no hay estampa que tan mala espina dé Como esa que hacéis vosotras creyendo lucir muy bien Cuando os da por ir pegadas como un chicle del chofer Con aquellos amapuches y aquella de fachatez ¿Qué fin perseguís con eso? ¿Con eso qué os proponéis? Señoritas y señoras, yo no sé por qué lo hacéis Pero esas son monerías que en un auto no están bien Porque una dama, una dama que en verdad quiera un chofer Debe buscar otro sitio para abrazarse con él Un lugar donde él le pueda con calma corresponder Donde no tenga un volante ni un motor a que atender Ni otro afán que el de adorarte como dijo el tercio aquel Pero en un auto señoras y un auto a todo correr Eso es poner como dicen en tres y dos al chofer Eso es plantearle un dilema como el de ser o no ser Y ante el cual el pobrecito no encontrando que escoger Ni le atiende al automóvil ni le atiende a la mujer Tengo que comprar un carro para conseguir mujeres Me dijo que a los choferes Al rato lo andan peleando Me dijo que a los choferes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!